Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, Andrea, y esta historia viene desde Huánuco. Todos vienen de Huánuco. Les mando un beso grande a todas las personas que nos ven en Huánuco. Gregorio cuenta que tuvo un amante llamada Marisa durante cuatro años. Pero, y aquí viene lo raro, él además lo confiesa. Dice, yo la amaba. Yo llegué a llamarla incluso más que a mi esposa, con la que, por cierto, vive hasta el día de hoy. Ellos todavía siguen juntos. Me refiero a Blanca, que es la esposa de Gregorio. Pero ¿cuál es el problema? Lo que dice Gregorio es que él no sabe si es el padre del hijo que tiene Marisa, un niño que ya tiene más de un año. ¿Por qué? Es lo que le hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué? Si estuviste tan enamorado de tu amante. Pero él dice, bueno, la verdad es que ella me fue infiel no una, sino más de una vez. Es lo que dice Gregorio, porque Marisa dice que no, que ella siempre le fue fiel. Por eso es como con este examen de ADN vamos a conocer la verdad de esta historia que a mí, las confieso, me llama la atención. ¿Por qué? Porque hay hechos que de verdad son extraños. Por ejemplo, supuestamente Gregorio y Marisa no tienen ninguna relación, pero vienen juntos en el carro de Gregorio desde Guánuco. Los hemos visto mucho tiempo juntos, aunque ellos dicen que ya no están. Pero yo sospecho que todavía hay algo entre ellos y hoy lo descubriremos. Comencemos de una vez, arranquemos con la historia de hoy. Yo creo que todo hombre es fiel mientras que su relación está estable. ¿En qué se equivocó tu esposa para que tú le sacaras la vuelta? Ser autoritaria. O sea, yo tenía que estar pidiendo hasta para comprar una gaseosa. ¿No sabías que él tenía su esposa? ¿Quién es su esposa? Sí, sí, se sigue viviendo. Sí, sabía que tenía. ¿Cómo te vas a enamorar de un hombre que tiene su mujer? Pero si yo me metí a hacer relación es porque él estaba ya solo. Estaba separado de la señora. Sí, él no se separó. Dormía aparte. Marisa, hijo es hijo de Gregorio. Sí. ¿Te duele que él no confíe en ti? Sí. Tú todavía tienes una relación con Gregorio, ¿no? Encuentros íntimos. Sí. Sí tienen, ¿no? Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Bienvenido, Gregorio. Adelante, por favor, que ingrese, Gregorio. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Te estábamos esperando. Vienes desde Guano. Sí, de Guano, muy lejos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá, aquí a mi lado. A ver, cuéntame qué ha pasado, por qué has venido. Por una duda que tengo sobre mi hijo, ¿no? Que he reconocido y le he firmado. ¿Tú lo has reconocido legalmente? Sí, sí. ¿Pero dudas que sea hijo tuyo? Sin dudo. A ver, cuéntame por qué dudas. Siempre los comentarios creo que resaltan, ¿no? Los vecinos. ¿Comentarios has escuchado? Cuéntame. No, que ella salía con otras personas. Con otros hombres, pero tú tuviste una relación seria con ella o fue eventual. Cuéntame. No, al principio empezamos bien la relación. ¿Con Marisa? Sí, con Marisa. ¿Cómo comenzaste bien? Si entiendo que tú estabas casado, que tú tenías una relación con Blanca. No, ya mi relación en sí ya estaba por los suelos. ¿Ya? No, yo... Yo... Yo estoy casado. ¿Tú estás casado? Con la señora Blanca, sí. Pero cuando tú te involucras con Marisa, todavía seguías casado con Blanca. Sí, claro, seguí casado. Vivías con ella. Claro, vivía con ella, pero como te digo, ya mi relación inestable estaba ya. Pero igual seguías con ella, no se habían terminado. Sí, claro, sí. ¿Y ella sabía que la relación era inestable o solo sabías tú? Ella también sabía. ¿O es que ella sabía que tú tenías a otra mujer? Se enteró a pocos meses. Ah, entonces no sabía. No es que te dijo, a ver, Gregorio, ya que no estamos bien, puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, seguirte con otra mujer. No, al principio no. ¿Le engañaste? Sí, sí, le engañaste. Le engañaste. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Te estábamos esperando. Vienes desde Huánuco. Sí, bueno, muy lejos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá, 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 aquí a mi lado. A ver, cuéntame qué ha pasado, por qué has venido. Por una duda que tengo sobre mi hijo, ¿no? Que he reconocido y le he firmado. ¿Tú lo has reconocido legalmente? Sí, sí. ¿Pero dudas que sea hijo tuyo? Sí, dudo. A ver, cuéntame por qué dudas. Siempre los comentarios creo que resaltan, ¿no? Los vecinos. ¿Comentarios has escuchado? Cuéntame. No, que ella salía con otras personas. Con otros hombres, pero tú tuviste una relación seria con ella o fue eventual. Cuéntame. No, al principio empezamos bien la relación. ¿Con Marisa? Sí, con Marisa. ¿Cómo comenzaste bien? Si entiendo que tú estabas casado, que tú tenías una relación con Blanca. No, ya mi relación en sí ya estaba por los suelos. ¿Ya? No, yo, 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 yo soy casado. ¿Tú estás casado? Con la señora Blanca, sí. Pero cuando tú te involucras con Marisa, todavía seguías casado con Blanca. Sí, claro, seguí casado. ¿Vivías con ella? Claro, vivía con ella, pero como te digo, ya mi relación inestable estaba ya. Pero igual seguías con ella, no se había terminado. Sí, claro, sí. ¿Y ella sabía que la relación era inestable o solo sabías tú? Ella también sabía. ¿O es que ella sabía que tú tenías a otra mujer? Se enteró a pocos meses. Ah, entonces no sabía. No es que te dijo, a ver, Gregorio, ya que no estamos bien, puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, seguirte con otra mujer. No, al principio no. ¿La engañaste? Sí, la engañaste. Sí, la engañaste. Bueno, hay que decir las cosas. Entonces, esto comienza al inicio como una tradición, pero ¿es verdad que te enamoras de ella, de Marisa? Al primer, cuando los primeros, en los primeros seis meses. Cuéntame, ¿cómo así te enamoraste? No, yo la conocí en una fiesta, un cumpleaños de un amigo. Ya. Salimos, tomamos, bailamos y yo me sentía cómodo con ella, o sea, con lo que no tenía con mi esposa. ¿Cómo así? A ver, cuéntame. Este, por ejemplo, yo era una persona cristiana cuando durante mí uní con mi esposa. Verdad, acá hay una foto, ¿no? Aquí estás justamente con tu esposa. Tú predicabas justamente, hablabas con los jóvenes sobre el matrimonio. Sí, sí. ¿Ustedes? Ah, ella es blanca. Sí. Y ahí, tú estás, ahí están los dos y de repente, ella es blanca. Sí. Y ahí estaban ustedes en la iglesia. Sí. Tú pertenecías a la iglesia y hablabas, y hablabas a los jóvenes sobre cómo mantener un matrimonio, digamos. Sí. O sea, yo cuando me entregué el evangelio, yo duré seis años y de esos seis años yo le cito fiel a la blanca. Y de repente, ves a Marisa y te enamoras. Fue como para ti, como volver a vivir. Como yo era cristiana, no tomaba alcohol, licor, nada. Sí, pero con Marisa. Con Marisa salí por medio de los problemas que tenía con mi pareja. Y ahí te cambia la vida porque miren la vida que tenía con Marisa, completamente distinta, distinta, claro. Cuando ella... Ahí está, en una fiesta, en una discoteca. Claro. Lo compartimos, ¿no? Como cualquier persona, pero yo me sentía cómodo en ese entonces con ella. ¿Te sentías libre? Sí, porque creo que enamorarse, todos tenemos que enamorar, nadie se duele de nadie. Claro, yo también pienso lo mismo que tú, nadie le pertenece a nadie. La idea es que le digas pues a tu esposa que está saliendo con otro y que te has enamorado, ¿no? Claro, eso también. Como todo hombre, ¿no? Yo no soy perfecto tampoco, ¿no? Pero me pasó y lo asumo. Ya, pero ¿por qué dices como todo hombre? Dijimos también, Gregorio. ¿Por qué tienes que meter a todos los hombres? Como todo hombre. Claro, pues dices como todo hombre, ¿no? Porque siempre ponen como el parche, te ponen, ¿no? No, pero como todo hombre, por si acaso, como si todos los hombres fuesen unos infieles. No generalizados, como dices, pero en la gran mayoría, en la gran mayoría. O sea, bien, acá se sienten cómodos con tus comentarios, por alguna extraña razón. ¿Tú crees que todos los hombres cuando no están cómodos en sus casas y de repente se encuentran con una mujer que los hace sentir vivos o como tú dices, cómodos? Yo creo que todo hombre es fiel mientras que su relación está estable y hay mucha confianza, hay respeto. Todo hombre es fiel. Los problemas salen después cuando tú, o sea, en tu hogar comienzan los problemas. El celo, un ejemplo, ¿no? Que te celan sin motivos. ¿Cómo tiene que comportarse una esposa para ti, ah? ¿Cómo tiene que comportarse una esposa para que no le saquen la vuelta? Yo creo que dar tu lugar de pareja, ¿no? Con tu esposo. ¿Cómo debe ser? Que me dé mi lugar con esposo, la confianza y el respeto. A ver, entonces, ¿en qué se equivocó tu esposa para que tú le sacaras la vuelta? A ver, miren, escúchenla. Quiero entender, ¿cómo tú ves la vida? A ella no le gustan ningún tipo de fiestas, es cristiana, pues ella no tiene amigas dedicadas a sus hijas y a su trabajo. ¿Y eso no te ha gustado? No, sí, esa parte lo rescato. Eso es lo bueno. Claro, lo bueno que tiene. ¿Y lo malo? Lo malo es que nunca me dio mi lugar como esposo. ¿En qué manera? En ser autoritaria. O sea, y era la que te imponía. Claro, lo que imponía, lo que quería. Y a veces, no, trabajábamos juntos, teníamos un pequeño negocio y a veces ella decía, no, no, este es mío, que yo tenía que estar pidiéndote para comprar una gaseosa. ¿Y pero tú trabajabas? Yo trabajaba con ella juntos. ¿Y tu plata? Ella lo manejaba. Entonces, algo así como, tú no eras el hombre de la casa. Claro, no soy el hombre de la casa, no me dio mi lugar. Ah, y ella entonces era una mujer dictadora. Claro, ¿cómo se puede decir, no? Bien desconfiada. Y entonces, ¿tú sentiste que cuando tú conoces a Marisa, tú para ella sí eras el hombre? Sí, al principio nos fue bien, bonito, y no me arrepiento de lo que pasé. ¿No? No. ¿Y ya no estás con ella? Actualmente ya no, ya, pero también nos hicimos años después. A ver, ahora me vas a contar, pero dudas del hijo de Marisa. Sí. ¿Entonces no te fue fiel? No, no me fue fiel. A ver, ¿qué ingresa Marisa? Qué interesante, ¿no? Lo que él está contando no significa que concuerde, Gregorio, con lo que tú dices, pero me gusta escucharte, ¿no? Porque claro, cada persona es un mundo completamente distinto. Hola, Marisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Andrea. Gracias por venir. Bienvenidos los dos. Han venido juntos desde Huánuco, en el mismo carro. Marisa, tienes un hijo de un año. ¿El hijo es hijo de Gregorio? Sí, sí es hijo de Gregorio. ¿Le fuiste infiel? Yo nunca le fui infiel a él. Él era una persona tóxica también en mi relación. Me borraba los chats, los amigos, que me miraba los chats, el celular y todas esas cosas. Esas cosas pasé con Gregorio. ¿Por qué fuiste el amante de Gregorio? Yo no fui el amante. Yo entré a esa relación cuando él me dijo que ya no tenía nada con la madre de sus hijos. Pero lo acabas de escuchar. Y aparte de eso, él antes de que esté conmigo ya estaba en otra relación y él se fue a vivir con la otra persona. ¿Ah? ¿Tú no me acabas de decir eso? Sería una lima esa. No, es cierto. No, eso es cierto. ¿Qué es cierto? Yo no destruí ninguna relación, no me metí en ningún lugar. O sea, yo cuando, como dice, saco pies del plato, es mi primera relación fue con otra mujer. Y él sabe, y él sabe. Yo no entré a destruir su hogar ni nada. Pero duró poco tiempo, seis meses, y de ahí me regresé a Huánuco. Yo estaba viviendo incluso acá en Lima. ¿Ya? Y me regresé a Huánuco, que ella le conozca a ella. Ahí lo que me conoce. Ahí salimos, compartimos todo con él. ¿Cuánto tiempo han estado ustedes juntos? Hemos estado bien, bien, hemos estado tres años. ¿Tres años? ¿Y mal? Ya de ahí empezó todo. De ahí nos separamos, de ahí nos volvimos a encontrar con el señor. Nos encontramos, salimos otra vez, bailamos. En un cumpleaños de un amigo nos encontramos. ¿Ya? Otra vez empezamos a salir. Ahí lo que me quedo embarazada yo. Yo dudo porque, ¿no? Porque yo le conozco y eso fue, me acuerdo de la fecha, que es el 18 de mayo del 2022. Que yo me encuentro con ella, me acuesto con ella. ¿Ya? Y el bebé nace el 12 de febrero del 2023, ¿no? Claro, 2023. No coincide con la fecha. Ella me dijo un día, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? El bebé ya está pasando los nueve meses. Entonces yo le dijo, ¿no? ¿Nueve meses? ¿Por qué le digo así? No, llegó 40 semanas. ¿42 semanas? Mi bebé llegó 42 semanas. No podía tener al bebé porque estaba mal. Y tú mismo sabías que todo mi embarazo así es riesgoso. Entonces yo... Yo he estado sola ahí y tú no has estado conmigo. No, sí, yo no te acompañé porque siempre te dudaba. Claro, me dejaste sola. Ahí me quedé sola con mi hijo. Ahí me hicieron todavía cesárea. Mi hijo nació por cesárea porque no podía Andrea nacer normal. Pero por seis días dudas. A ver, los cuartos a veces se adelantan. No, o sea, mire, yo con ella estaba alejado un tiempo. Como lo hice ella, yo me encuentro después de tiempo en una fiesta. ¿Tú te enamoraste de Marisa? No, eso fue al principio, al inicio. ¿Te enamoraste? Sí, al inicio. ¿Por qué te enamoras de ella? Porque era una buena persona conmigo, lo compartíamos juntos. Por ejemplo, ¿qué hacía ella que tú dijeras, no, me tiene esta mujer deslumbrada, yo la amo? ¿Qué hacía ella? Entregaba todo lo que tiene. Explícame. De corazón lo hacía, cualquier cosa. Lo mínimo detalle que te preparaban, que sea un almuerzo o un desayuno. Pero lo hacía de corazón, sin ningún tipo de interés. ¿Qué más? Cuando salíamos, por ejemplo, a la fiesta, me entendía, tomábamos, conversábamos. O sea, lo pasábamos bien. Había, como dice, una química entre nosotros. ¿Y cuándo acabó esa química? Este, cuando ella me fue infiel en una fiesta. Ah, sí. En una fiesta. ¿Sí reconoce que le fuiste infiel? No, no le fue infiel, sino que a él le vino y le contó a una amiga. Nosotros estábamos en esa fiesta con una amiga y la amiga estaba interesada en el señor. Ah. Prácticamente, le mandaba fotos de ella, a él, en su celular. No, es una amiga, es su amiga de ella. Entonces, tu amiga es una traidora. Ajá. Te traiciona y dice, como yo quiero tener algo con él, voy a inventar que tú le has sido infiel. Bueno, yo no tenía ninguna relación con ella. Simplemente era una amistad que yo le conocí por medio de ella. Y me contó diciendo que, no, yo le vi en una fiesta besoquianos con un hombre. ¿Y por qué le creíste? Yo le pregunté a ella, le pregunté a ella y ella me negó, me dijo, no, esa es mentira. Pero de ahí me di cuenta que sí era cierto. Y ella lo sabe. Yo te lo dije, sí te lo dije. Hemos estado ahí, sí te lo dije, sí. Pero yo no llegué a acostarme con ese hombre. No sé, pero si es suficiente con demostrar. Y tú no sé, tú suficientemente. Yo creo que la relación... Tú siempre a mí me has tratado de lo peor. Tú piensas de mí lo peor. Ante todo, hasta con tus amigos me celabas. Pero por las mismas actitudes que has tenido. Y tú mismo, tus amigos venían, compartían conmigo en mi mesa y en mi casa. Y tú me celabas con ellos. No, pero por mismas actitudes que tú tenías. Y jamás lo haría eso. Con otras personas, por ejemplo, con mis amigos, se conocían alegres. Pero un día también hiciste dormir a tu amigo en tu cuarto. No, en mi cuarto no he dormido. No he dormido en mi cuarto. Y la cosa que amaneció ahí. Sí, amaneció ahí. Entonces, esos son motivos para yo celarte o para yo desconfiar de ti. Y eso, ¿no? Sí, tu confianza. O sea, tú no tienes confianza. El único que digo, yo, mira, en realidad he venido acá a este programa para saber la verdad sobre una criatura que no tiene la culpa de nada. Eso es cierto. Pero tú tienes una hija. Sí. Que se llama Araceli. Sí. Que tiene ¿cuántos años? 21. 21. Araceli está aquí. Ingresa, por favor, Araceli. Un set de alguna manera también intimida. Buenas noches, Andrea. Es un mundo, un universo diferente. ¿Cómo estás? Gracias por venir, Araceli. Qué gusto conocerte. ¿Te llevas bien con él? Sí. Sí tienes una buena relación con él. Sí. Me sorprende la manera en cómo Gregorio primero se expresa de tu mamá lo que le dice, ¿no? Le dice, a ver, ella fue una buena mujer conmigo, siento que era detallista, me sentía cómodo con ella. Ella tenía otra vida, distinta a la que tenía con mi esposa, es lo que él está contando, ¿no? Que la esposa ahí era la parte fuerte de la casa, ¿no? La mujer fuerte de la casa y que de alguna manera me dices que tu esposa te anuló. La esposa lo anula. Y luego conoce a tu mamá, se enamora y ahora duda de la paternidad de tu hermano. Pero por otro lado, ¿tú alguna vez le has cuestionado a tu mamá y le has dicho, mamá, ¿por qué fuiste el amante tanto tiempo? ¿Por qué él sigue viviendo con su esposa todavía, aunque ya no estén? ¿Alguna vez le dijiste cuándo él te va a decir, mamá, ¿sabes qué? Quiero estar contigo de verdad, formar una familia contigo. No, nunca, nunca. ¿Nunca? ¿Qué sientes por tu mamá? Cariño, amor. Quizás en el pasado tuvimos errores, pero... Bueno, todos, ¿no? Pero, ¿qué errores? A ver, cámbiale de sitio a tu mamá. Los errores de salir, a divertirse, a tomar, capaz. Ya, ¿te tuvo muy joven? Sí. ¿Tu papá? Sí, en Huánuco. En Huánuco, pero ¿es un hombre que ha estado cerca de ti? No, no vivo con él tampoco. ¿Te criaste con tu mamá? Sí. Ya, ¿y tu mamá cómo era contigo al inicio? Cuando tú me dices, ¿no? Bueno, tuvo sus errores, ¿cómo qué errores, por ejemplo? De salir, no estar atentos para sus hijos. Yo te veo y veo a tu mamá y tu mamá está pensando en qué es lo que tú vas a decir, ¿no? ¿Sientes que te equivocaste como mamá? Sí. Ahí está. ¿En qué? Descuidar a mis hijos, salir a las fiestas, tal vez, ¿no? Andarme. Descuidar a mis hijos. ¿Y eso trajo alguna consecuencia para ti? Sí. ¿Qué consecuencia? Haber conocido a Gregorio, tengo ahora un hijito por ver, un bebé. ¿Sientes que Gregorio no llegó a tu vida para hacerte una mujer más plena? Así. Más feliz. Sí. ¿Sientes que él apareció en tu vida? Llegó a destruir mi vida. ¿Cómo te la destruyó? Hablando, diciendo lo peor de mí y hablando de mí. Nosotros sí, en el momento yo con él hemos estado bien. En su momento sí, hemos llegado, hemos compartido tantas cosas con él. Buenas y malas, ahí hemos estado juntos. ¿Qué es lo que te da tanta fe? De la traición. Ahí también llega su traición de él. Cuando le agarro el celular veo su traición de él. mensajes con otra mujer ya, aparezcando conmigo. Y ahí se vino todo abajo. Se acabó, se vino mi mundo abajo. Me sentí mal en su momento. No sé, quería desaparecer. Porque yo con él estaba recontra bien, estábamos bien, bien, bien con él. ¿Ya? Y ahí, ahora pues, se acabó todo. Mató todo lo que sentía por él. Me quedé sola. Andrea. ¿Tú quieres decirle algo a tu hija? Sí, que me perdonen todos mis errores que tal vez he tenido. Tal vez soy una mamá de un carácter fuerte. Sí, tengo mi carácter. No me gusta que haga cosas que le vayan a lastimar a ella. Sí, no me gusta. Y tú muy bien lo sabes. Te hablo, te digo. Yo he pasado, mira tu espejo, te digo sí o no. Tienes una hija y yo no quiero que tú pases por lo mismo. Y que me perdonen por todo lo que ha pasado. Que me disculpen, mija. Por todas las cosas que tal vez le he hecho ver en su momento. Pues es todo, Andrea. ¿Eres una hija de cuatro años? Sí. ¿Y tú cuándo mueres como mamá? Yo soy fría. ¿Ya? Ellas viven conmigo. ¿Qué es ser fría? No siento cariño o algo. ¿No? No. ¿Por qué no sientes cariño? Por todo. Ni por mi papá, ni por mi mamá, ni por mi hija. ¿Y cuándo tú te das cuenta que no sientes cariño? Por ejemplo, porque me parece raro escucharte. Que me digas, no siento cariño. No, no voy a demostrarlo tampoco. Si te abraza tu mamá, ¿qué sientes? Quieres amor. ¿Cómo? Amor. Amor. ¿Cómo te hubiese gustado que sea tu mamá? Más cariñosa, atenta. Que esté pendiente de sus hijos. ¿Tú hubieses querido que sea una mamá presente? Sí. Que esté en tu casa, que los espere del colegio, que les prepare la comida. ¿Tú hubieses gustado eso? Sí. Tener un hogar. Y cuando llegabas a tu casa, tu mamá no estaba. Sí, estaba. Estaba, pero no estaba pendiente de ustedes. Estaba físicamente, pero era como si no estuviese. Es lo que tú sientes. Sí. ¿Tú quieres a tu mamá? Sí. ¿Sí la quieres? ¿Cómo la quieres? Yo no lo demuestro. Ajá. ¿Y te gustaría poder demostrarle a tu mamá que la quieres? Sí. ¿Tú sientes a veces, cuando tú me dices yo soy fría, ¿te sientes bien? ¿O te gustaría ser distinta? Claro, me gustaría ser distinta. Por ejemplo, ¿cómo te gustaría ser? Ser más cariñosa o decirle mamá. ¿Y con tu hija de cuatro años, cómo eres? Igual, yo veo como mi hermanito, así. ¿Tu hermanita? ¿Te dice mamá? No. ¿No? No. ¿Cómo te dice? Aracel. ¿Y tú le has dicho, pero hija, yo soy tu mamá, dime mamá? No. ¿Por qué? Tampoco. ¿No te gusta que te diga mamá? Sí. ¿Sabes qué sucede muchas veces? Las historias se repiten, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Las historias se repiten, ¿no? Claro, porque al final tú vas de alguna forma viendo en tu casa la figura de la mamá, que es una mamá. Yo no estoy criticando a nadie porque de verdad que no estoy aquí para criticar si es que Marisa fue o no fue una buena mamá. No podemos criticar eso, pero creo que tu hija ha ido aprendiendo cómo eres tú y hubiese deseado tener un hogar, una mamá pendiente, una mamá amorosa. Y al final, como siempre les digo, no es lo que te dicen, sino es lo que finalmente tú ves, ¿no? Es lo que tú haces, no lo que dices. Y ella ha ido aprendiendo y se convirtió. Quizá, estoy pensando, te has convertido en tu mamá, sin darte cuenta. ¿Tú quieres decirle algo a tu mamá? Sí, que la quiero. Me aprecio. ¿Y por qué no se lo dices? Te quiero mucho y te aprecio un montón. Marisa, ¿tu hijo es hijo de Gregorio? Sí. ¿Te duele que él no confíe en ti? Sí. En su momento, sí. Me afectó bastante. ¿Qué sientes por él ahorita? Nada. ¿Nada? Un gran cariño. Nada más quedó una amistad, un cariño. ¿Tú sabes que yo tengo la sensación de que ustedes dos todavía siguen juntos? Marisa, tú todavía tienes una relación con Gregorio, ¿no? Dime la verdad. No, no, una relación, una relación que digamos, no es. Porque una relación es donde estaríamos más seguidos, cuando están, ¿no? Pero ustedes todavía tienen encuentros. Todavía nos vemos. ¿Encuentros íntimos? Sí. Sí tienen, ¿no? Todavía están juntos. ¿Sabes qué? ¿Cómo hay? Ya me lo imaginaba. Lo que pasa es que ellos le dijeron al equipo de investigación que ellos ya no tenían una relación, pero desde que los vi, me di cuenta que había una conexión todavía entre ustedes. Y que entre ustedes todavía hay algún sentimiento. No sé si es un sentimiento de amor, de pasión, no lo sé exactamente. De amor no creo. Yo sí, claro, ya le dije bien claro, ¿no? Desde el momento ya nos hicimos daño, entre nosotros nunca va a haber una relación seria o algo, ¿no? Ya no. Si nos vemos o salimos, de repente es como un amigo. Pero un amigo con derecho, digamos, porque todavía ustedes se acuestan. Claro, sí, mujer y soy hombre. ¿Y qué tiene? Porque yo estoy contigo todo. ¿Qué significa eso? Que si tú eres hombre y yo soy mujer, tengo que estar contigo íntimamente. Si tenemos íntimo, cosa íntima entre nosotros, pasa esa emborrachera. A veces cuando vamos a divertir, nos dan a una fiesta o algo, ¿no? Pero tú vives todavía con tu esposa, con Blanca. Sí, pero separado, viví en la misma casa, pero en otros ambientes. ¿Y eso es saludable para ti? No. No, pues. Entonces, ¿por qué no tomas una decisión? ¿Por qué no dices, yo estoy con la madre de mis hijos, mi esposa, pero no tengo una relación con la madre de mis hijos, mis hijas están ahí, pero yo creo que no es saludable vivir con ella, porque además sigo involucrándome con la mujer con la que estuve, que podría además ser la madre de mi otro hijo, y dices, ¿por qué no sales de esa casa y haces una vida solo, pero siendo un buen papá, no, evidentemente? ¿Por qué sigues con Blanca? Eso, antemano, yo lo tengo pensado, sí lo voy a hacer, pero no es el momento, no es por ahora. Marisa, si tú te enamoraste de Gregorio, en algún momento no dijiste, oye, Gregorio, ya, sepárate, ¿qué quieres tú? Si me dices que no estás con tu esposa, pero vives bajo el mismo techo, ¿es momento de que tú y yo tengamos una familia, tengo un hijo, le dijiste algo, simplemente... No, antes que naciera mi hijo, ¿y? Sí hablamos con él. ¿No te molesta eso? No, antes que naciera mi hijo, sí hablé con él, sí hablé con él, y él habló con mi hijo, que se iba a salir de esa casa, que íbamos a vivir nosotros, pero de ahí empezó los problemas. ¿Qué problemas tienes con él? De lo que me celaba, esos problemas empezaron. Y Marisa, yo te digo algo y te lo digo como mujer. De los engaños, esos problemas. Como mujer te lo digo. Gregorio es un hombre que no confía en mí, que me dice que yo le he sido infiel con otras personas, que es lo que tú dices. Es un hombre que viene aquí y además, claramente me dice, yo no creo que el niño, tu hijo sea hijo mío, porque tú me has sacado de la vuelta con él. Me enamoré, Andrea, por eso tal vez... Ya, pero te enamoraste, pero tú todavía continúas. No estoy recriminándote nada, ojo, si no estoy tratando de poder llegar a ti y entenderte, porque para mí es importante que una mujer tenga dignidad. Y está tu hija aquí al lado, y que sin querer está repitiendo una historia parecida. Y tú me dices, yo me arrepiento porque por Gregorio, dejé de alguna forma, me dediqué a salir, a todo lo que tu hija te está reclamando, a irme de fiestas, a no estar pendiente de mis hijos. Entonces, él destruyó mi vida, me dices, escúchate, él destruyó mi vida. Yo creo que el hombre, cuando llega a tu vida, tiene que llegar para hacerte más plena, más feliz. Entonces, me sorprende que tú todavía sigas teniendo algún tipo de encuentro íntimo con él cuando lo has tenido hace poquito. ¿Por qué? ¿Por qué sigues ahí? Me enamoré de Andrea, me enamoré del señor, tengo un gran cariño por el señor, por Gregorio. Andrea, ¿cómo explicarte? Como tú lo sientas. ¿Qué te hace a ti seguir al lado de un hombre que no te ama como tú te mereces? Tal vez el cariño que le tengo. Pero si me estás diciendo, él destruyó mi vida y él no confía en ti. Él destruyó mi vida al engañarme. No, no la destruyó así, no la destruyó así, no ha venido a engañarme, porque el momento bonito se pase a su lado. Pero Marisa... No me expliqué bien tal vez. Pero Marisa, ¿te engañó? Sí. Digamos que no te hizo más feliz, duda de ti, duda de que él sea el papá de tu hijo, está convencido de que tú le has sacado la vuelta con otras personas. ¿Qué más necesitas para irte? No sé. No entiendo, Andrea. ¿Sabes qué necesitas? Permíteme que te lo diga, amarte a ti misma, antes que a nadie. Decir, yo soy primero. Eso necesitas. Gracias. Que ingrese Judith, por favor. Judith es la prima de Gregorio. O sea, son historias que suceden todo el tiempo, ¿ah? Y aquí no estamos para venir a juzgar a nadie, a criticar a nadie, pero sí tratamos de que todas las personas que vienen aquí, sobre todo mujeres, como por ejemplo Marisa, abra los ojos de alguna manera, a ver si eso es lo que podemos conseguir. Judith, ¿también vienes de Huánuco? No. ¿Tú vives aquí? Sí. ¿Eres prima de Gregorio? Sí, soy su prima. Es difícil esta situación. Sí, me incomoda, de verdad. ¿Qué te incomoda? He escuchado cositas que no me han gustado. Tú sabías, mami, ¿por qué te dices todo lo que hablas? Tú sabías que él tenía su esposa, ¿tiene su esposa? Sí, sí, sí. ¿Sigue viviendo? Sí, sabía que tenía. ¿Cómo te vas a enamorar de un hombre que tiene su mujer? Sí, sabía. Sí viven, pero no comparten. Eso es lo que él decía. Pero tú sabes, mami, tú sabes, tú has visto. Sí, yo sabía que él tenía su mujer. Sí, él me lo dijo. Él me lo dijo. ¿Es bonito para ustedes esto? No, no es bonito. Entonces. No es bonito. Entonces, ¿qué? Pero si yo me metí a hacer relación es porque él estaba ya solo. Estaba separado de la señora. Sí, él no se ha separado. Dormía aparte. Él no duerme con la señora. Porque yo hacía videollamadas con él. Él estaba en su cuarto. Por eso es lo que yo seguí con la relación. No es por otra cosa. Si hubiese sabido que estaba. Yo a él muchas veces le pregunté, le dije. Si estoy en día siguiente. Hasta mi familia, mi mamá, todos me decían. ¿Sabes que tiene sus hijas? Sí. ¿Sabes que tiene su mujer? Sí, 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 lo sé. En la actualidad no están. En la actualidad no están. En la actualidad no están. ¿No le ves eso? Yo con mi esposa ya estoy separada prácticamente. Bueno, tu acuerdo, vamos a quedar en buenos términos y entré y yo no tenemos nada. Yo no me metí a ningún lugar. No me metí yo donde no debía. Y antes de que yo, tú también sabías que tu prima tenía otra persona. O no sé si está enterado o no está enterado. ¿Has escuchado eso, Judith? Lo que él acaba de decir. Yo entiendo tu indignación, además entiendo porque también, claro, tú vienes y como mujer le dices, oye, tú sabías que él tenía una familia y por otro lado también dices que todavía continúa él con Blanca con su esposa. Pero el punto no solamente es ese, Judith. Yo creo que, a ver, hablando de tu primo hermano de Gregorio, y tú lo sabes, Gregorio, al final la decisión la tomas tú. Si tú tienes una pareja, tú tienes que respetar a tu pareja porque ella, no estoy haciendo apología de que sea la amante y perfecto y que sea la de la vista gorda y que, bueno, si tienes esposa no me interesa, al final yo voy a creer solamente lo que tú me dices. No, porque las mujeres también nos damos cuenta. Si tienes esposa no vamos dando cuenta, no nos hagamos acá las tontas porque sabemos claramente si un hombre está comprometido porque te dan señales. El teléfono, ya, ustedes ya saben, mil señales. Pero a lo que voy es que él es el que tiene que tenerle respeto a su esposa. Él es el que tiene que respetar a la esposa y decir, yo no quiero tener una relación con otra mujer porque yo estoy al lado de mi esposa. Pero Gregorio ha dicho, a ver, yo no me sentía cómodo. Yo estaba con una mujer que me anulaba como hombre, es lo que él está diciendo. Yo no era aquí el macho del hogar. Era ella la que me quitaba la plata, es lo que tú estás diciendo. Que era una buena mujer, sí, con la que no me divertía, no pasaba buenos momentos, no me sentía cómodo. Era una mujer que no me hacía sentir que yo era el proveedor, que era el hombre del hogar. Es lo que dice Gregorio. Entonces, un día conoció a otra mujer, Marisa, y de repente se sintió cómodo. ¿Así fue? Sí. En un momento en que decidí, dije, no, si tanto quiere que un hombre de repente, no, le es fiel de su trabajo a su casa y aún así se aburre conmigo. De repente quiere que sea borracho. O de repente quiere que si me sale con alguien, de repente quiere que, verdaderamente, que la hago con otra mujer. Ah, entonces... Sin motivos. Entonces, eso fue, me empujó a mí a salir ahí de mi casa, ya de vuelta volví a tomar licor, me contacté con mis amigos, salía. Y eso es la vida desordenada que te llevo, estoy. ¿Tú sientes que ella con su actitud te llevó a eso? Claro. ¿Y tú se lo has comentado? Sí, muchas veces. ¿Y ella qué te dice? Tú llamas a Blanca, pásame el teléfono, por favor. Tú tienes una buena relación con Blanca, ¿no? Sí, como padres. Perfecto, tú la puedes llamar, me gustaría hablar con ella. Me gustaría poder conversar con Blanca. Aló. Aló, Blanca. ¿Qué? Te paso, Andrea, quiero hablar contigo. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Te habla Andrea Yosa. Aquí estamos justamente. Estoy conversando con Gregorio. Y me llama la atención algo, Blanca. Me dice Gregorio que durante el tiempo que él estuvo contigo, los seis primeros años, cuando él también pertenecía a la iglesia, ¿él era un hombre correcto que te había sido fiel todo el tiempo? No, o sea, no te podría contestar ahorita. ¿Tú tienes una relación con él todavía de esposos? No, yo estoy separada con mi amiga. ¿Y entonces ya no lo quieres o todavía lo quieres? No, ¿cómo puedes? Hay tantas cosas que pasan con esa mujer que prácticamente ha vivido él. Con la mujer que está ahorita, él ha vivido, él se ha llevado. Él no entendía si estaba tres días, cuatro días, cinco días. Él prácticamente. ¿Y tú hablabas con Gregorio en algún momento y le decías, oye, Gregorio, yo te amo, yo te quiero, ¿por qué te vas con otra mujer? Sí, muchas veces le he dado oportunidad, pero la mujer le buscaba. Yo incluso hablé con la mujer también. Yo le dije, el casano, que a mí me quiere, que a mí me quiere, y ahora, ¿dónde está? Y dime algo, ¿tú crees que el bebé, el hijo de Marisa, sea hijo de tu esposo? No, no es, porque la mujer era cualquiera. Porque tenía otro, otro hombre, porque me lo dijo un día también. La mujer me dijo, no, ¿acaso yo le quiera a tu marido? Él tiene, me dijo así. Yo sí no creo. ¿Cuánto ha sufrido durante todo el tiempo que has estado con él y que él estaba con Marisa? Yo, yo como, yo trabajo, yo sé trabajar. O sea, no tanto no me ha chocado. ¿Por qué yo sé trabajar? Porque hay veces más, ¿no? La mujer sufre cuando no sabe trabajar. Yo trabajé, trabajé, trabajé. Ahí me dedicaba a trabajar, me pasaba mi tiempo trabajando. Antes de que él estuviese con Marisa, cuando él estaba contigo en la religión, que entiendo que él además, él además predicaba y le hablaba a los jóvenes sobre el matrimonio, ¿no? ¿Contigo? Así es, pero el tiempo. ¿Ahí eres feliz con él? Yo sí, porque ya recién como recién estábamos enamorados, ¿no? ¿Y cuándo cambió todo y por qué? No, es que a veces son cosas que no más, no, tal vez no. Si te explicara, ya faltaría el tiempo, porque después de eso hay muchas cosas que tal vez no se ha encontrado, ¿no? Ella sabe, yo conversé con ella muchas veces. El primer año que nos casamos, ahí nomás tuve dos hijas, así, tengo dos hijas. Y siempre he querido, ¿no? Porque yo ya vivía, ya venía de otro pasado. Yo vivía aquí en Lima. Me llevaba una vida desordenada, pero yo quería formar una familia con Blanca. Pero dile a Blanca. Muchas veces te expliqué cuáles son los motivos de nuestra relación y a veces no, muchas veces conversamos, tratamos de rehacer, pero en realidad no se pudo. Por problemas que a veces no, siempre conversábamos, pero llegamos a lo mismo. No había un cambio tanto de parte tuya y mío. O sea, ese es el problema de nuestra separación. Yo sentía durante los seis primeros años, yo me, de un inicio yo le viste esas actitudes, sino que no podía en su momento decirte, Blanca, cambien esto, esto. Yo empecé y dije, no, el tiempo lo dirá, el tiempo va a cambiar, pero lamentablemente no, nunca has cambiado. Y ahora, lo que estoy metiendo en este problema, tampoco culpo a ella, porque al final cada uno se ve en sus propios actos y asume su propia responsabilidad. Lo que más me duele a mí es que yo me acostumbré, ¿sabes por qué no sale de mi casa? ¿Por qué? Por mis dos hijas que tengo ahí. Yo con ella he crecido, con ella le llevo al colegio, le recojo así, todos los días estoy con ella. Y ese sí fue motivo también de la primera relación que tuve con un otro, lo que estaba en Lima. ¿Pero con él, con el hijo de Marisa, eres un buen papá? Por mis dudas, por mis dudas. ¿Pero lo conoces? Sí, lo conozco. Andrea, no sé, esta señora es hermana, pero nunca conversé con ella, nunca, así, cara a cara, nunca hablé con ella. ¿Con Blanca? Ni me llamó, yo no entiendo por qué dice que yo hablé con la señora. Háblale a Blanca, de ahí está diciendo. Yo nunca hablé con el señor. No, háblale a ella, te está escuchando, háble. Un día estuvo, un día vino a mi casa, sí, Andrea. No, te voy a explicar, vino a mi casa. Pero escúchame, Blanca, está hablándote Marisa, dice que ella nunca, que tú... Yo tengo un testigo para eso, delante de mi hermana yo hablé eso, ella habla conmigo una sola vez, yo le dije, está bien escasado, y todavía habla así, qué cara tiene hoy. Sí, vino ella a buscarme una vez a mi casa, pero no me encontró, yo le dije, espérame, me llamó, le dije, espérame a ella. Sí, yo le dije que me espere, y ella no me esperó, se fue de la puerta de mi casa. Entonces... Yo llegué, yo llegué. Blanca, entonces... Vino a la puerta de mi casa. Blanca, Marisa dice que no habló contigo. No, no hablé con ella. Por celular ha hablado conmigo, ella es una mentirosa, ella es una cualquiera, una mentirosa. Sí, señora, sí, sí, usted, hermana, usted siendo hermana es una mentirosa, no yo. ¿Qué cuenta? Darás a Dios horas, no sé tú, de ti tu oración no llega ni al techo de tu casa. Cortó. ¿Cortó? Es que es una mentirosa, un día sí vino a la puerta de mi casa. Entonces nunca se ha hablado con ella. Y me llamó, y yo fui, yo le dije, espérame ahí, yo fui, yo fui. A ver. No la encontré ahí a la señora. Marisa, pero en algún momento tú sí te enteras de que ellos dos tenían una relación. Relación, relación, no. Porque él me dijo que él estaba separado de ella, que solo estaba por sus hijas ahí y trabajaban juntos. Yo no me metí, no destruí nada. A eso quiero yo llegar, porque mi mamá también un día me dijo, te has metido a una relación. Mi mamá me dijo, te has metido a una relación y has destruido. Mi mamá sí me dijo así, mis hermanas también, ¿qué estás haciendo? ¿Estás destruyendo esto? Y yo le dije, no mamá, las cosas son así. Yo hablé con, yo lo llamo Baye, yo hablé con Baye y Baye me dijo, las cosas son diferentes. Yo tuve problemas, ¿sabes? Con mi mamá, con mis hermanas. Por esta relación. Claro, porque a ver, no era una relación, digamos, normal. Ellos pensaban que yo estaba destruyendo algo. Una relación. Pero es que tienes que entender que para Blanca tú estabas destruyendo algo y también hay que aclarar algo. Blanca y Gregorio, y por eso estamos haciendo el programa, Blanca y Gregorio estaban casados, tenían dos hijos, tenían una familia. Ellos vienen de Huánuco, les mandé nuevamente un beso grande a todas las personas que nos ven en Huánuco. Ellos tenían una relación, pero lo que dice Gregorio es, a ver, estábamos en la religión los dos. Ahí están viendo ustedes las fotos. Teníamos una vida dedicada a la iglesia. Yo tenía a una esposa y a mis hijos, pero lamentablemente, dice él, yo no era feliz. Yo sentía que no tenía un lugar en la casa. Yo sentía que yo acá no era el hombre del hogar, el proveedor, el fuerte aquí. Yo sentía que más bien tenía a una mujer, que es Blanca la esposa, que me anulaba a mí. Ni siquiera yo era dueño de mi dinero, no podía ni manejar mi plata porque ella era la que me decía y me daba el dinero que yo necesitaba. Es decir, él vivía en una casa donde no eras nadie. No tenías poder, no tenías ni voz ni voto. Claro. Y de repente, él conoce a una mujer en una fiesta llamada Marisa. Él dice, yo, la verdad, que no era feliz al lado de mi esposa. La conocí a ella y conocí otro mundo. Iba de fiestas, dice, me sentí muy cómodo como hombre. Es lo que él cuenta. Él está siendo honesto. Yo sé que muchos de ustedes pueden decir, no, pero igual, qué descarado. Si estaba con la esposa, por último, tuvo que ser honesto y decirle, sabes que ya no te quiero, he conocido a otra mujer. Pero él dice, no, mi relación no iba bien y conozco a Marisa. Me deslumbra. Era feliz al lado de ella. Mi relación ya estaba rota. No había amor, no había pasión. Conoce a Marisa. Marisa dice, no, él me decía, por si acaso, que él estaba solo, que ya no tenía una relación con su esposa. Ella, de repente, queda embarazada. Pero a la vez, miren cómo en la vida, ella también comenzó a dejar a su hija de lado. Y sentía que estaba al lado de un hombre, es lo que dice Marisa, que era muy celoso con ella. Y que siempre dudó de ella, que era un hombre desconfiado. Y lo que dice, lo que dice Gregorio es, a ver, no es tan cierto esto, porque en realidad yo sí creo que Marisa me fue infiel. Por eso, cuando Marisa queda embarazada, él dice, yo no sé si el niño es hijo mío. Hay un niño de un año que Gregorio lo ha reconocido legalmente. Sí. Pero duda de la paternidad y por eso es que él está aquí. Lo increíble de esta historia, y aquí es cuando hablamos de dependencia emocional y de este apego tóxico, dañino, de este amor poco saludable. Yo, ojo, agradezco la honestidad de cada uno y la confianza. Es que ellos han confesado, acaba de decir Marisa, que sí, pues, que a veces recién acaba de tener algún encuentro íntimo al lado de un hombre que no te respeta, duda de ti, desconfía. No ha sacado lo más bonito que tú tienes, sino todo lo contrario. Entonces, la pregunta que yo me hago y que seguramente ustedes están haciendo, ¿qué tiene que pasar para que tú el día de hoy abras los ojos y le des el gran mensaje a tu hija o mujer que está aquí, que seguramente esté esperando? Y ¿sabes qué es lo que necesitamos? Que nuestros hijos nos admiren, que nos vean acá. Esa es la chamba que nosotros tenemos que hacer como mujeres, como mamás. No que una hija diga, ¿por qué yo no soy cariñosa? ¿Por qué yo no puedo dar amor? ¿Por qué siento que no quiero a nadie? Tengo una hija de cuatro años, quiero ser una gran mamá. Si mi mamá no pudo serlo en su momento, está esperando que sí lo seas ahora. O sea, porque los hijos, por más que crezcan, siempre seguirán siendo hijos. Y tú nunca dejarás de ser mamá. La vida el día de hoy te está dando la oportunidad de que recuperes a tu hija. Vean, de ver, carayes. Pero eso lo vas a hacer solo si tú quieres. Sí. Y pasa por la admiración. Es mujer, escucha lo que está pasando acá. Y ojalá que el día de hoy tú digas, yo no me voy a volver a acostar con Gregorio nunca más. Vamos a laboratorios, violinos y más. Las personas no somos perfectas. Nos podemos equivocar. Yo, de todas maneras, agradezco la confianza que ha tenido Gregorio de venir aquí al programa, que ha tenido Marisa, que ha tenido Araceli, que ha tenido Judith, que es la prima también de Gregorio. Porque al final la familia es la que te apoya. El día de hoy vamos a conocer la verdad de una historia. Pero, sobre todo, un niño va a tener identidad. La identidad que merece. Y el amor, por supuesto, de papá. Si es que Gregorio es el padre. La pregunta que te voy a hacer, Marisa, es si estás completamente convencida de que Gregorio es el papá de tu hijo. Sí. Estoy completamente convencida. Hemos hablado con Blanca. Ustedes, Blanca no ha podido venir. Ella pertenece a la iglesia. Ella ha dicho, mi iglesia, mi congregación no me permite participar. Y por eso es que le hemos llamado por teléfono. Si no, probablemente hubiese podido estar aquí. Para Blanca, Blanca está completamente segura de que el hijo de Marisa no es hijo de su esposo, Gregorio. Lo ha dicho, le acabo de preguntar. Le dije, Blanca, ¿tú crees que el niño es hijo de tu esposo? No, me dice. No. Y bueno, dijo frases y palabras que yo no voy a repetir, que todos la hemos escuchado. Pero ella está convencida de que tú estás mintiendo. Gregorio, ¿tú qué sientes por el niño cuando lo ves? Hay algo que me impide acá adentro, la duda misma de abrazarlo, de darme tiempo más con él. Si le veo, me duele en el alma, yo por dentro no me mando. A veces me limito de darle un abrazo, un beso. Por la duda, digo, de repente no es mi hijo. ¿Pero por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si tú sabes cómo es ella, ¿por qué dudas? Dudo porque, no sé. Se me ha llenado la desconfianza en mi mente, ¿no? Y es así, no es fácil vivir con eso. Yo, al principio, pensé ocultarlo. Yo dije, no, no quiero que llegue a más problemas, ni tanto de Blanca, nadie. Yo me hago cargo, quizás no te voy a dar mucho, pero yo firmar y le voy a reconocer. O sea, quería dejarlo ahí. Pero después, cuando al ver que, no sé, te enteraron todo el mundo, incluso tengo dos mis hijas, me dicen, papi, si es, ¿cómo sabes que es tu hija? Y a mí me duele, digo, no, si mañana, un ejemplo, no, si mañana de repente me muero, no estoy, algún día, hey, decir, no, ¿ese era su hijo de mi papá o no? O será mi hermano, tal vez, o igual los mismos dos van a llevar. Claro. Entonces, eso es lo que me ha empujado a venir hasta acá, a tu programa, a buscarte y salir a sacar dudas, ¿no? ¿Tus hijas lo conocen? No, no lo conocen. ¿Tú quieres que lo conozcan recién cuando el ADN determine si es que eres el papá? Claro, son mis hijas, o sea, y eso es, quiero o no quiero ser su hermano, si es positivo. Y cuando lo abrazas, tú, lo que pasa es que muchos hombres que dudan dicen que la sangre llama a la sangre, que hay un, esa frase bastante conocida. ¿Tú sientes que cuando lo abrazas, más allá de la incertidumbre y esta duda que te permite abrazarlo completamente porque dices, será o no será, igual sientes algo bonito en tu corazón? Te voy a ser sincero, yo, ¿cuánto quisiera que sea mi hijo? ¿Sí? Sí. Bueno, ojalá. Yo voy a recuperar el tiempo perdido para dedicarme al cariño. Qué bueno escucharte decir eso. De verdad, porque el hijo no tiene la culpa de nada, yo no sé, nunca decir, bueno, mira, he tenido muchos problemas, he tenido tantas cosas, pero en mis cosas siempre he sido responsable. ¿Como papá? Como papá. Es decir, probablemente no ha sido un marido o un esposo fiel, pero sí un buen padre. Con mis hijas, no, con todos. Yo tengo un hijo de capacidad también, que actualmente lo pasa en una pensión mes a mes y siempre Dios me bendice. Y nunca le he hecho faltar, ¿no? Nunca me he olvidado, a pesar que pasamos momentos difíciles todos, pero siempre, con responsabilidad, siempre les cumple. ¿El niño, el hijo de Marisa, te dice papá? Bueno, recientemente empiezan a hablar. A veces me dicen papá, mamá. Se siente, ¿no? Bonito cuando un bebé te dice papá. Claro. Entonces yo a veces digo, no, me te hacen daño yo mismo o lo te hacen daño a él por abrazarlo, por encariñarme. ¿Y qué tal no es mi hijo? Esa es la duda. ¿Y qué tal si es? Y también, si es, bienvenida sea. Bueno, vamos a saber, de una vez por todas, si es que el bebé es hijo tuyo. Y está con nosotros el doctor Roberto Miranda. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. Gracias por estar aquí, porque hoy lo que nos mueve, bueno, siempre cuando tocamos temas de ADN, es la identidad de un niño que está en medio, a veces, de un conflicto entre los padres, ¿no? Y saber hoy día si es que realmente tu hijo es hijo de Gregorio. Y ojalá, de verdad, te digo, Marisa, que Gregorio sea el papá, porque yo creo que, primero, que lleva su apellido y, segundo, que tu hijo se podría ir hoy día con una identidad, que es lo que estamos buscando. Ahora sí, voy a leer el resultado del examen de ADN. Marisa Lisette Chiclote, mal partida de la mamá, no hay duda. Y lo que determina este examen de ADN es lo siguiente. Estás completamente segura, Marisa, de que Gregorio es el papá. Y lo que determina laboratorios Violinx es lo siguiente. Gregorio Valle Villanueva. Sí es el padre. Te lo dije, así dudaste, me trataste de lo peor. Te supliqué, te rogué, te lloré, hasta llorando te dije, es tu hijo. ¿Me creíste? Me trataste de lo peor. Ahora, habla, dime, dime cualquiera. Yo sé de quién tengo mis hijos. Yo no tengo por qué decirle a una persona, es tu hijo, cuando no lo es. Mis hijos están firmados por sus padres. Me equivoqué, te dije, porque tuvimos que sembrar desconfianza en mi persona. Ahora, ¿es tu hijo o no es tu hijo? Ahora sí estoy segura de que es mi hijo. ¿Es tu hijo? Tantas veces has dudado de mí. ¿Qué me has dicho? Me has tratado de lo peor. Y me siento, de verdad, como... Por eso, cuando me llamaron, yo dije, sí voy, porque yo sé de quién es tu hijo. Los dos han venido desde Huánuco, pero lo que me llamó la atención en esta historia es que todos vinieron juntos. ¿Así fue? Ah, sí. Tenemos las imágenes, justo, tenemos las imágenes. Por eso dije, qué extraño, ¿no? Él dijo, no, yo agarro mi carro, viajo hasta Lima y aquí también va, va en el carro. Ahí está Marisa y va el bebé, el niño de un año que no tiene la culpa de nada. Por eso yo me parecía extraño, normalmente, digamos, que las dos personas, cuando hay un conflicto que están enfrentadas por estos temas, no viajan juntos. Pues por eso inmediatamente yo dije, algo raro está pasando aquí. Me llama la atención, además de que ustedes estén enfrentados, pero cuando ustedes se juntan y tienen... Señorita, yo vine aquí para aclarar las dudas a él. No, yo sé, yo sé, yo sé que tú vienes acá. Yo no quise... Lo que pasa es que me parece extraño. Que siga así, por mi bebé también. Está bien. Yo quiero que mi bebé esté de lado, él hace de lado, no quiero eso. Yo lo respeto, sino que a veces la naturaleza del ser humano, y eso me llama la atención, es cómo están enfrentados, vienen juntos, viajan desde Huánuco, que son ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas? Diez horas, juntos, no tienen supuestamente una buena relación, porque habían dudas, que ya las despejaste, Gregorio. Tú también, bueno, tú nunca dudaste, Marisa, pero claro, y de repente, no sé, se amistan, porque cuando ustedes tienen encuentros íntimos, evidentemente no están peleando, ¿no? Me imagino yo. Es el extraño. Yo no tenía por qué dudar de quién es su hijo. Bueno. Solamente, no, lo que no suena se va a hacer, mi hijo y... Ojalá, te lo digo por ti, ojalá que a partir de hoy lo único que los logre unir, que sea, exactamente, un niño que los va a unir el resto de sus vidas. Doctor Roberto Miranda, buenas noches, otra vez. ¿Qué tal, Andrea? Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque, a ver, Gregorio ya despejó las dudas, y él es el padre del niño, legalmente, que ya lo firmó, por cierto. Le vamos a tomar la palabra, Gregorio, porque Gregorio hace unos instantes dijo, quiero recuperar ese tiempo perdido. Y creo que aquí, Andrea, se necesita darle a Marisa una tranquilidad, el marco legal para que pueda el niño desarrollarse. Estamos hablando de que se le reconozca la tenencia, que haya un régimen de visitas para que ese apego que no existió pueda nacer entre el padre y el niño. Y además, también, sobre todo, y es muy importante, el aspecto alimenticio, ¿no? La pensión de alimentos que deberá, pues, fijarse de mutuo acuerdo, por eso le invitamos a conciliar en ese aspecto. Perfecto, entonces yo le voy a invitar a ustedes a que se reúnan con el doctor Roberto Miranda, lleguen a una conciliación inmediatamente, para que toque legalmente por escrito, doctor Roberto Miranda. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Gregorio. Muchas gracias, Andrea. Un gusto conocerte. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a ti, Marisa, ya sabes, ya sabes. Abre los ojos, por favor. Gracias, Araceli. Gracias, doctor Roberto Miranda, como siempre, están yendo para encontrarse. Claro, a veces, ¿saben qué? A veces en el programa, más allá de la verdad que buscamos, de la identidad en un niño, también buscamos que algunas mujeres, como en este caso, realmente despierten el día de hoy, abran los ojos. No hay nada más importante que el amor propio, que la dignidad, tu dignidad está por encima de todas las cosas. Nunca lo olvides. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.